¿Cuántas personas trabajan en el Hospital de Jalapa y no saben ni quién lo fundó? Al igual que muchos vecinos jalapanecos, en el Hospital Nacional Nicolás Acruz trabajan muchas personas y a pesar que gozan de un salario y tienen la oportunidad de servir, nunca se han preocupado en investigar por qué el nombre y el origen de este nosocomio. Tenemos la información con el subdirector del hospital, el doctor Edgar Ortiz. Bueno, según recordamos, la señora Nicolás Acruz en esa época era una señora que tenía muchas propiedades en Jalapa y que le gustaba colaborar con la gente enferma. Entonces ella empezó con actividades de ayuda humanitaria a los enfermos y teniendo propiedades pensó en construir un lugar donde pudieran llegar los enfermos a pedir ayuda a gente que en ese tiempo sabía hacer medicina. También estaba metido algo religioso en el hospital, ¿no? Porque el oratorio estaba adentro e incluso aún todavía está en una casa de mojitas acá. Sí, la verdad es que esta señora era monja, profesionalizaba esta situación y a través de ellas fue que surgió. Evidentemente, nos recordamos todavía que estaba en un oratorio en el que hoy es la parte de la consulta externa, de la emergencia, que a uno de nuestros directores se le ocurrió votarlo y que a través de ellas, y como usted lo dice, también la señora esta dejó un buen pedazo para la vivienda de las mojitas. ¿Cómo se va dando el cambio ya nacionalizarlo y instituirlo como hospital nacional? Pues creo que fue en el tiempo del doctor José Arevalo Bermejo, quien él comenzó a institucionalizar lo que eran las escuelas de aplicación, las escuelas federales, perdón, y los hospitales. Entonces, sabiendo que en Jalapa había un lugar donde las mojitas se dedicaban a cuidar enfermos, él pensó en ir construyendo un hospital o ampliar lo que esta señora había hecho. Y fue como empezaron a construir para que en el futuro fuera el hospital nacional de Jalapa. Actualmente, ¿cuántos elementos hay de personal, ya sea en todo el hospital, el que lo pudiéramos calcular? Bueno, el hospital se manejaba a través de gente por contrato. Bueno, en ese tiempo éramos 120, pero a raíz de hace más o menos unos 12 años, se empezó a contratar mucha gente por contrato. Entonces, conforme se iban teniendo las necesidades, se contrataron algunos conserjes, después se contrataron algún personal de intendencia, y por último comenzaron a contratarse enfermeras y médicos a través del contrato. ¿Cree usted que doña Nicolás Acruz tuvo la idea de que el proyecto que ella empezaba de atender voluntariamente a pacientes iba a llegar a ser lo que hubiese en el hospital? No, creo que nunca ella pensó hasta dónde íbamos a llegar. Gracias a Dios, pues, y la ciudad de esta señora, y después vino el famoso doctor Carías, que todos lo recordamos con mucho cariño, y a través de las amistades de ese tiempo, los doctores en ese tiempo eran muy poquitos, y se conocían con los ministros, se conocían con los jefes de áreas, y de ser una persona muy altruista, una persona muy humanitaria, pues, se fueron construyendo las aulas del hospital, las diferentes secciones del hospital, y cada año, pues, iban mejorando las cosas, ¿verdad? El hospital de Jalapa es uno de los mejores de la república, porque usted va a cada uno de sus servicios, y mira que hay muchos árboles, hay división entre un servicio y otro, hay mucha naturaleza, ¿verdad? Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias!